Hexaculantas Querida Ana Cecilia Muchísimas Gracias Por tu apoyo Al canal Te envío Con mucho cariño Un pedacito De mi jardín Suculento Que lo disfrutes Recibe Nuestros Saludos Y un fuerte Abrazo Con cariño Y saculentes A Y Y ya está. 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 Al observarlas, al cuidarlas, al reproducirlas. Como es el caso de esta Echeverria Black Knight, vean nada más que preciosura, que hermosura. Esta suculenta, al exponerse mucho a la luz del sol, toma esas tonalidades negras, muy, muy bonitas. Y he aprendido que también se propaga por medio de hoja. Déjenme mostrarles un hijuelo de esta suculenta y vean nada más que chulada, un pequeñín allí. Le había quitado una hoja a la planta madre y vean cómo ya está saliendo este pequeñito bebé de Echeverria Black Knight. Y también he aprendido que se reproduce por medio de escapo floral porque cuando yo compré esta Echeverria, tenía un pequeño escapo floral que iba saliendo pero tenía plaga. Así que yo decidí cortárselo y lo que hice fue lavarlo muy bien. Lo lavé con jabón de la cocina y después lo sequé. Y vean que puse el escapo floral en el sustrato y vean cómo ya allí le está saliendo un pequeño bebé, un pequeño hijuelo a esta Echeverria Black Knight por medio del escapo floral. Pues si a ti te gustan las suculentas igual que a mí, te animo a que te suscribas, a que actives la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos videos. Yo te hablo de ellas, de sus cuidados básicos, lo que hago para que estén así, jugosas, carnosas, repolludas, como normalmente se les caracteriza a esta chulada de plantas. En el video de hoy me gustaría compartirte qué es lo que hago yo para enviar suculentas de tal manera que las plantas lleguen en buen estado. Ya sea que queremos hacer algún regalo a un amigo y queremos enviarle alguna suculenta o ya sea que le enviemos algún suscriptor o hasta algún cliente. Pues queremos que ellos cuando reciban las suculentas reciban una buena impresión, reciban una satisfacción al recibir su suculenta favorita en perfectas condiciones. Así que yo te voy a compartir lo que he aprendido de otros expertos, algunos tips de lo que yo he estado haciendo para enviar suculentas. Y muchos de ellos, miren, les envío allí, les muestro algunas fotografías de algunos envíos que yo he hecho. Y ellos me expresaron que están bien contentos y muy felices por las suculentas que les envié. Y eso es lo que yo quiero compartirles con ustedes. Qué hacer para que nuestros amigos, los suscriptores o clientes estén contentos al enviarles suculentas de nuestro precioso jardín. Pues acompáñenme y vamos a la mesa de trabajo y voy a compartirles esos tips. Vamos. Ok, ya me encuentro en nuestra mesa de trabajo. Aquí están las suculentas que he elegido para enviarlas a dos suscriptores, a quienes les había dicho que les enviaría algunas suculentas. Ahorita yo no estoy vendiendo suculentas. Algunos me han pedido, me han escrito por Instagram y he decidido enviar a algunos de ellos y les envío algunas plantitas. Y ya si desean hacer alguna donación, con mucho gusto los recibo. Pero estas son las plantitas que yo he decidido compartir. Las voy a enviar. Tengo aquí mi cajita. Tengo por aquí la cinta en la que voy a cerrar la caja. Un papel higiénico. Y también tengo una almohada. Una almohada. Bueno, poco a poco les voy a decir cómo utilizo todas estas cosas que tengo por aquí para enviar las suculentas. Pero quería mostrarles rápidamente qué es lo que voy a enviar. Ok, vamos a comenzar. Miren. La almohada es una almohada vieja que yo tenía en mi casa. Lo que yo hago es utilizar la esponja del interior de esta almohada vieja. Vean. Esta esponja es súper, súper buenísimo para que las suculentas lleguen en buen estado. Entonces voy a retirar un poquito, vean, de esta esponja. Y ahora voy a enviar esta preciosura de Echeverria Lilacina. Esta Echeverria Lilacina es muy pruinosa. Así que para que llegue en buen estado, yo retiro un poquito de la esponjita de la almohada. Y miren, lo cubro con cuidado a la Echeverria Lilacina. La cubro así, de esta manera. Vean. Y lo envío con todo el sustrato. Así como estaba la maceta. Vean. Entonces solamente la parte de encima lo cubro con esta esponja. Ahora, ahí viene el uso del papel higiénico. Entonces lo que yo hago con el papel higiénico. Este le va a dar. Estabilidad. A esta esponjita, vean. Lo que yo hago es lo siguiente. Entonces después de haberlo puesto, la esponjita. Ahora yo, con cuidado y con paciencia, lo envuelvo de esta manera, vean. Así. Lo voy girando. Y después giro de esta manera. De tal manera que la suculenta quede bien envuelta sobre la esponja. Y vean. Le doy otra vuelta. Ahí está. Ahí está. Vean. Ya lo he hecho muchas veces, pues ya tengo un poquito de experiencia. Pero básicamente esto es lo que yo hago. Vean. Ya quedó la suculenta envuelta. Y utilizo ahora esta cinta. Y lo pongo de esta manera. Pueden, quizás si desean, envuelverla todo alrededor de esta manera. Así, vean. Y yo lo que hago en esta parte de aquí. Utilizo lo siguiente. Utilizo estas como calcamonías. Y aquí pongo el nombre. Como en este caso, yo le estoy enviando la Echeverria Lilacina. Vean. Y lo pego de esta manera. Y ya está. Es bien sencillito. Vean como ya envolví a esta preciosura. Ahora vamos a ver como envolver un esqueje. Lo voy a poner por aquí. Ahora les muestro como vamos a envolver a esta preciosura de suculenta. Se llama Graptosedum Ghosti. Me encanta esta suculenta. Es bellísima. Con la misma esponja de la almohada. La almohada viejita. Lo que yo hago es estirarla un poquito. De tal manera que se vuelva más esponjocita. Se expanda un poquito más. Y aquí pongo a este Graptosedum Ghosti. Utilizo un poquito más de esta esponja. Voy a agarrar un poquito más. Para cubrir la parte de encima. Vean. Ahí está. Entonces vamos a cubrirlo muy bien. Y esto lo que va a hacer es amortiguar cualquier movimiento brusco que vaya en la caja. Porque ya saben a veces los de paquetería, el correo. Ya sea que vaya en el camión. Ese ajetreo, movimiento del autobús. Puede hacer que la suculenta se maltrate. Se rompan sus hojitas. Pero cuando yo pongo esta esponja. De la almohada. Va a evitar que se haga mucho daño. Y que la suculenta llegue en buenas condiciones. Vean. Ahí está. Entonces el papel higiénico ayuda bastante a que se envuelva muy bien la suculenta en esa esponja. Y voy a utilizar otra vez el tape. Y el tape me gusta usarlo más que nada para poder poner el nombre de la suculenta. Puede ser nada más así. Vean. Y ya cuando lo acomodemos en la caja. Entonces van a quedar compactitas, van a quedar apretaditas y van a quedar bien. Entonces aquí voy a poner el nombre de este. Graptosedum. Ghost. Ok. 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 Le pongo el nombre. Y ya está listo. Graptosedum. Ghost. Ahora vamos por la siguiente. Que es esta preciosura. La Echeverria Pollux. Me encanta esta preciosa Echeverria. Es una propagación por medio de hojas llamadas bractias. Una vez les hice un video. De como de los escapos florales. Pueden. También reproducirse las suculentas. Utilizando el método de hoja. Por hoja. Pero usando las bractias. Hojas de las bractias. Y nos referimos. A. Déjenme mostrarles. Estos escapos florales. Entre sus hojitas. Como en el caso de este. De pachifitlum. Algo así. Salsa. Estas hojitas pequeñas. Se les conoce como bractias. Pues. Así fue como reproduje. A la Echeverria Pollux. Y miren los. Hijuelos que me dio. Ahora. Otra vez. Voy a utilizar la esponja. De la almohada. Y esta ayuda también. A que el sustrato. No se tire. Cuando uno lo acomoda. Como si fuera una tapadera. Vean. Lo acomoda uno de esta manera. Entonces. Cuando van en el camión. Pues se va a zarandear. Se va a zarandear. Y no se va a tirar el sustrato. Se va a mantener bien. Entonces. Pueden ponerle suficiente. Un poquito más. Vean. Entonces. Al momento de cubrirlo. De esta manera. Y envolverlo. En el papel higiénico. Puede estar en movimiento. Movimiento. Y movimiento. Pero cuando ya la. La persona. El suscriptor. Nuestro amigo. Reciba la suculenta. Y lo que va a hacer. Va a descubrirla. Y la va a encontrar así. Preciosa. En perfectas condiciones. Así que. Esto es lo que yo he visto. De algunos expertos. Es lo que yo he aprendido. Y cada uno le da. Su estilo. Su toque. Entonces. Por ejemplo. A mí me gusta mucho. Ponerle. Suficiente papel higiénico. Para que llegue seguridad. Segurita. Para que llegue bien. Todavía me pongo un poco nervioso. Yo sé que. Ya tengo un tiempecito. Haciendo videos. Para ustedes. Pero todavía. El nerviosismo. Ahí está. Entonces. Me gusta. Compartir con ustedes. Todos estos tips. Lo que he aprendido. De el cuidado. De estas. Chuladas. De suculentas. Vean. Así. Es como lo hago. Vean. Y. Si quieren. Un poquito más. Lo pueden hacer. Quiero darle. Un poquito más. De papel higiénico. Ahí está. Muy bien. Ya quedó. Ahora. Otra cinta. Otro tape. Y lo ponemos. Le pongo su nombre. Y esta es la. Echeveria. Pollux. Vamos por la siguiente. Que es esta pequeñita. Vean nada más. Que preciosura. No me acuerdo su nombre. Cuando no me acuerdo del nombre de una de mis suculentas. Yo recurro a mis notas personales. En mi celular. Tengo una carpeta en mis notas que se llama mi colección de suculentas. Y tengo esta lista que está en orden alfabético. Por ejemplo. En el caso de esta suculenta. Me acordaba más o menos que empezaba con la orostachis. Y ahí está. Orostachis. Y huarenje. Es un poquito difícil de pronunciar el nombre de algunas suculentas. Pero les comparto ese tip. Si ustedes pueden. Hagan una lista. De sus suculentas. De su colección. Allí en su celular. Que lo tengan a la mano. Y eso también ayuda mucho. A memorizarse. El nombre de las suculentas. Se los dejo por allí. Y esta. Me encanta. Tengo bastante de esta suculenta. Y me ha gustado. Regalarla. Compartirla. Con mis amigos. Con. La familia. Y miren esta. Como les digo una vez más. Es de gran ayuda. Esta esponja. Esta fibra. De la almohada. Listo. Las suculentas. Pueden durar muchísimo tiempo en la cajita. Yo he pedido suculentas por internet. Y me han llegado en 10 días. En 15 días. Y las suculentas llegan bastante bien. Pueden durar mucho tiempo. En la cajita. En la cajita. Y van a llegar bien. No se preocupen mucho. Pero esta envoltura. Les ayuda un poco. Les ayuda. Bueno. Les ayuda bastante. ¿Verdad? Y de esta. Luego le voy a poner el nombre. Porque no me acuerdo. Es algo así como Orostakis. O algo así. No me acuerdo. Pero. Ahí luego lo voy a poner. Entonces vamos con la siguiente. Este otro. No recuerdo tampoco su nombre. ¿Vean? Es preciosa. Esta suculenta. Creo que es un sedum. Butterfly. O algo así. Parece que ese es su nombre. Y este. Como ven. Esta. Sobresale. De la maceta. Pues lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Agarramos. La esponja. De la almohada. Y lo pongo. En la parte de abajo. Como acostadito. La acuesto. Y luego le pongo. En la parte de aquí. De encimita. Y en el sustrato. Allí. Ahí está. Y bueno. En mi caso. Creo que ya les he dicho. En otras ocasiones. Es que. Tengo algo de paciencia. Para hacer estas cosas. Se requiere. Paciencia. Vean. Con mucho cuidado. Y luego. Le damos vuelta. Así. Requiere paciencia. Pero como ya les he dicho. Estos proyectos. Suculentos. Me fascinan. Es bien relajante. Y más. Cuando tú estás haciéndolo. Por otra persona. Se siente bonito. Cuando uno da. Algunos me han preguntado. Que si vendo suculentas. La verdad. Que se me hace un poco. Difícil ahorita. Así que. Lo que yo hago es. Cuando puedo. Algunos de los que me piden. Me comprometo con ellos. Y les digo. Si. Te voy a enviar unas suculentas. Pero ya les digo. Que si ellos desean. Hacer alguna donación. Con mucho gusto. Pero en un futuro. Quizás. Si voy a vender. Algunas suculentas. Pero en este momento. No los estoy vendiendo. Algunos que me han buscado. Por Instagram. Les ha interesado. Algunas de mis suculentas. Se las envío. Y ya me. Les digo. Que si me dan una donación. Pero por el momento. No. No he estado vendiendo. Las suculentas. Pero muy pronto. Quizás si. Quizás si. Porque tengo noticias. Para ustedes. Pero eso lo voy a decir. En unos. En un futuro. Más adelante. Tengo noticias. Para ustedes. De otro. Otros proyectos. Que tengo. Ahora. Voy a enviar. También este. Sedum. Album. Que me encanta. Yo creo que la. La persona. A quien se lo voy a enviar. También le va a fascinar. Entonces. Utilizo una maceta. Reciclable. Y le pongo esto. Como tapita. Y ahí se va a mantener. Muy bien. Pues. Creo que hasta. Nada más. Un poquito de papel. Higiénico. Que no se vaya. A caer. Bien. Este no tanto. Porque. Estaba bien. Este. Le voy a poner la cinta. Para que diga. Sedum. Album. Ya me ganó la tarde. Vamos por otra. Y le voy a. Atar también este. Que es un. Sedum. Adolfi. Firestone. Creo que es este. Entonces. Igual. La esponjita. De la almohada vieja. Vean. Lo voy a cubrir. Un poquito más. Este lado. Papel higiénico. Ahí está. Listo. Su cinta. Y. Ponemos aquí. Sedum. Adolfi. Far. Storm. Listo. Ya quedó. Ahora les muestro rápidamente. Cómo van a ir en la caja. Listo. Una opción. En la que tú puedas conseguir. Algunas cajas. Es. Ir a tiendas. Como el. Dollar General. Tú muy amablemente. Diles. Que si pudieras obtener. Algunas de las cajas. Que ellos. Utilizan. En la que. Ellos reciben su mercancía. Las acomodan. En un área. Para reciclar. Y. Uno puede pedirles algunas. Como en este caso. Yo pedí. Estas cajas. Y tienen un tamaño. Perfecto. En el que uno puede enviar. Las suculentitas. Vean. Perfecto. Entonces. Si ustedes conocen. Alguna tienda. Cerca de tu casa. Pidan unas cajitas. Y eso les va a ser. De gran ayuda. Eso es lo que yo hago. Para hacer los envíos. A mis amigos. Utilizar cajas reciclables. Y ya después. Nada más. Pongo la dirección postal. Los datos. Y listo. Así que. Ese es un buen tip. De conseguir cajas reciclables. En tiendas. Como Family Dollar. O Dollar General. U otras tiendas de servicio. Voy a proceder a. Acomodarlos. Todos estos. Suculentas. En la caja. De tal manera que. Vayan compactitas. Bien acomodaditas. Vean. Y esta puede ir aquí acostadita. Vean. Quedaron muy bien acomodadas. Ahora les va otro tip. Vean. Voy a utilizar esta misma esponja. De la almohada. Para cubrir estos espacios. Que están huecos. Y aprovechen estos espacios. Para enviar más suculentas. Por ejemplo. Esta suculenta. Que está en floración. Quiero enviarle también la flor. Para que tenga una bonita sorpresa. Entonces yo lo voy a acomodar. Así de esta manera. Vean. Y también quiero enviar. Esta. Echeveria. Hansi. Vean que chulada. Que hermosura. Y esta también puede ir aquí. En la parte de encima. Y aquí. Pueden ustedes aprovechar el espacio. Por ejemplo. Quiero enviar este. No recuerdo. El nombre. Ahí se los dejo también. Pero le llaman como. Collar de corazones. O algo así. Y este también va a ir. En la parte de aquí encima. Vean. Y decidí enviarle también unos esquejes. De este tipo de cactus. Vean. Que crece muy bonito. Y florece también muy bien. Lo podemos poner en un rinconcito. Ahí está. Y ya al último. Más. Esponja de almohada. Más esponja de almohada. Vean. Aquí en la parte de encima. Vean. Listo. Ahora procedemos. A cerrar. Nuestra cajita. Y así es como va a quedar. Este envío suculento. Vieron que fue. Muy fácil. Entonces. Ahí con calma. Con paciencia. Ustedes vayan envolviendo. Las suculentas. Y ellas van a quedar. Bien. Vean. Ya la suculenta. Puede caerse. Puede moverse. De una manera brusca. Y ellas van a llegar. De lo más bonita. Son plantas. Bastante resistentes. Ellas pueden durar. Muchos días. Aquí en la cajita. Y ya cuando lo saquemos. Pues hay que. Esperar. También. Cuando uno recibe. Suculentas. En caja. Les recomiendo. Bastante. Que las hagan pasar. Por un proceso. De adaptación. A la luz. De el sol. Es decir. No sacar. A la suculenta. Que se envía. Por paquetería. Si duró 10 días. Si duró 15 días. O hasta si duró 20 días. Pues no sería. Ideal. Que uno ya la desenvuelve. Y luego la pones. Allí en el balcón. De tu casa. Con la luz del sol. La va a quemar. Se va a quemar. La pobrecita. Porque durante todo ese tiempo. No recibía luz del sol. Estaba en la sombra. Estaba en la oscuridad. Así que. Si tú la expones. A la luz del sol. Inmediatamente. Se nos va. A quemar. Muchísimo. Entonces. No. No hagamos eso. Háganla pasar. Por un proceso. De adaptación. En el que esté. En semisombra. Y eventualmente. Un poquito más. Hacia la luz. Y finalmente. Ya la ponen ustedes. En una luz. Más plena del sol. De hecho. En la descripción. De este video. Les dejo allí. El link. De uno de mis videos. Que hice. Sobre cómo. Adaptar. A las suculentas. A la luz. De el sol. Quise mostrarles. Rápidamente. Qué es lo que. Yo hago. Para enviar. Suculentas. A algunos amigos. Algunos suscriptores. Y para mí. Es un placer. Muchachos. Muchachas. Compartirles. Todos estos tips. Que son. Es muy bonito. Estos proyectos suculentos. Y me encanta compartirlo. Con todos ustedes. Espero que este video. Te haya sido. De utilidad. En el que tú. Hayas copiado. Algunas ideas. Y que puedas tú. Implementarlas. En tu jardín. Suculento. Ah. Y no olviden. Bueno. Para mí. Es muy importante. Cuando yo envío. Suculentas. Me gusta enviar. Una pequeña tarjetita. Agradeciendo. El apoyo. Que las personas. Me dan. Al canal. O si es un amigo. O si es un conocido. Una tarjetita. Con un bonito mensaje. Aunque sea muy breve. Eso es un gran detalle. Que puedes alegrar. Muchísimo. El corazón. De una persona. Amigos. Pues. Me dio mucho gusto. Saludarles. Reciban un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.